¡Suscríbete al canal! No me mentiste, además, de la ceguera. Estás viendo, ¿no? Son increíbles estos pelotudos, ¿eh? ¿Qué tal, chicas, si empezamos con un Pinot Noir bien potente? ¿Vos podés? Sí, es potente. Estás muy guapo. Viejo estoy. No, más maduro. Cambiemos de tema. Porque nos estamos metiendo en un terreno peligroso. Esa gente no puede comer en cenáculo. Cuando me tenés que consultar, no me consultás. ¿Y se supone que eso me tiene que tranquilizar? Según pasan los años, me da más miedo. Escucho música con él, nada más. Y charlas, y te reís. ¿Y qué más? Ya que vamos a hablar, digamos todo. Tendría que haberme ido a vivir con vos cuando me lo pediste. Tal vez la última cena no sea siempre la última. Tendría que haberme ido a beber. Tendría que haberme ido a beber. Tendría que haberme ido a beber.